12 con 18, lo que ustedes van a escuchar ahora, en una entrevista que vamos a hacer, de verdad nos tiene que tocar el corazón y sobre todo hacer conciencia. Hay muchas personas que a los 77 años de edad, por ejemplo, están retiradas, están descansando, otras lamentablemente tienen que salir por el pan de todos los días y haciendo grandes esfuerzos. Esfuerzos que sí se reflejan en satisfacción, como la de Austroberto Rubí Alvarrán, un maestro de 77 años, aquí en La Historia con Martín Farfá. Familia de Venga la Alegría, la historia de este día tiene que ver con que usted como yo, alguna vez también sufrió con las matemáticas o la física. Maestro Austroberto Rubí, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo comenzó? Más o menos como cuando yo tenía 17 años que me pusieron frente a un grupo de tercer año de primaria. A nadie se lo dije, pero yo sentí que el suelo se hundía y de momento no se me ocurría qué decirle al grupo que tenía enfrente. Claro. Desde niño yo veía ese panorama, ¿verdad? Esa posibilidad de poder enseñar. Me gustaba, digamos, yo creo que admiraba a mis maestros y por eso yo quería ser como ellos. Y familia de Venga la Alegría, ¿por qué llego con el maestro Austroberto Rubí? Y por esto, aquí empieza una nueva parte de esta historia y tiene que ver con este letrerito, maestro. Esto nace, pues, sin ningún propósito de mi parte. Yo nunca me imaginé que esto iba a causar, pues, que... ¿Tanto revuelo? Tanto revuelo, ¿verdad? Y un día que fui a visitar a mi hermana, se me ocurrió llevar algunos volantitos pegando por ahí en los postes. a algún volante. Yo dije, por si alguien necesita de mi ayuda. Todos le damos la vuelta a las matemáticas y a la física. Todos le tenemos miedito. Sí, un sabio decía que el compartir un conocimiento es la envoltura. Es como cuando usted entrega un regalo. Usted procura que vaya bien envuelto, que vaya bien presentable. Así me imagino yo que es el conocimiento. La cultura no tiene precio. ¿Sí? Ok. La cultura es un arma que vamos a llevar. Es como una coraza que nos va a proteger en la vida. Usted empieza trabajando como maestro y un día se da cuenta que hay otra inquietud en su vida. Así es. Incursioné en el campo de la ingeniería, pero sin dejar de hacer un campito, una canchita para seguir atendiendo alumnos con los cuales yo pudiera contribuir en sus vidas. Procuro siempre prepararme todos los días. ¿Sigue usted estudiando? Claro. ¿Ok? Ningún día he dejado de estudiar. Conmigo no se estudia para pasar un examen. Se estudia para la vida. Y familia, venga la alegría. Conocer al maestro Eustreberto es conocer tesoros. Este es un libro que he ido recopilando desde hace más o menos 40 años. O sea, que este sería como una buena Biblia para aquellos que tenemos que pasar un examen de matemática. Así es. El maestro Eustreberto Rubí, filosofastro de la vida y su humilde aprendiz. Regresamos al poro, venga la alegría. Y aquí está el profesor Eustreberto. Bienvenido, Eustreberto. Es un placer y un honor que estés aquí con nosotros compartiendo toda tu sabiduría. Te hiciste viral por estos papelitos que fuiste a pegar en los postes. Pero me decías que desde los 17 años tú eres maestro de matemáticas, de física. Has estado en escuelas y también dando clases particulares. ¿De dónde nace esa pasión y esas ganas? Más que nada porque yo procuraba imitar a mis maestros que tenía. Ese era, digamos, el propósito que me movía a ser como ellos en cierta manera, ¿verdad? Y de ahí para allá procuré siempre dedicar un tiempo para impartir y para contribuir a lo que siempre he considerado. La cultura, el conocimiento, que es siempre lo básico para un pueblo. El pueblo que no se educa, ¿verdad? Siempre será, como he dicho, esclavo de su ignorancia, siempre. Otros pueblos lo dominarán. Entonces, creo que ese sería un motivo por el cual quisiéramos, ¿verdad? Tratáramos de llevar a este México arriba, arriba. Muy noble ese motivo para usted. Ahora, este papelito, aquí lo tengo en la mano. Matemáticas, física y prepa. O sea, bueno, matemática y física para primaria, secundaria y prepa. Eso decía el papelito. Sí. Clase a domicilio, costo accesible. Pregunte primera clase sin costo. Y además dice, ya tengo vacuna COVID-19. Así es. Tienes 77 años. Así es. ¿No piensa de pronto en mejor descansar? No me imagino que yo pudiera estar descansando sin dejar de contribuir con alumnos, ¿verdad? Cuando ellos me llaman es porque se sienten angustiados por algo que tienen que entregar, algo que tienen que resolver. Que resolver, ¿verdad? Y veo yo la angustia en ellos y digo, bueno, pues si yo puedo contribuir de esa manera, con mucho gusto lo hago. Claro. Sí. Don Oscar Berto, así salió adelante durante la pandemia, que han sido tiempos difíciles para todos. Estas clases lo ayudaron, me imagino, ¿no? Mucho. Fue, ha sido un periodo bastante difícil para mí, pero gracias a la solidaridad que he tenido de mis familiares, he podido ir sorteando en alguna medida ese problema. Es un esposo ejemplar, Miserge, un papá ejemplar, un maestro ejemplar, que nos da un ejemplo de que se puede salir adelante y que nunca es tarde para seguir contribuyendo. Le tenemos una sorpresa, pero decías, Miserge, aquí tenemos un reconocimiento, si se quiere poner de pie, don Oscar Berto, porque yo quiero, de parte de todo el equipo y la familia de Venga la Alegría, darle ese reconocimiento, que es lo mínimo que le podemos dar, además de un aplauso a Ostreberto Antero Rubí Albarrán, por su esfuerzo y compromiso como profesor. Gracias, gracias por su sabiduría y por compartir su sabiduría. Estaba muy emocionado, nosotros estamos igual emocionados de conocerle y de saber que usted representa el espíritu de muchos maestros de nuestro país, grandes maestros, gracias, don Ostreberto. Muchas gracias y agradezco a TV Azteca por esta oportunidad que me da de estar aquí. Esos maestros que marcan tu vida y te cambian, te cambian la manera de ver tu futuro y tu conocimiento. A Ostreberto, gracias, gracias por estar aquí, que continúe con esta gran labor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.